Y qué lindo es empezar a hacer un análisis de un partido en el cual San Lorenzo ganó, gustó y goleó como hacía tiempo no lo hacía. Un partido que, como habíamos dicho en la previa, podía ser interesante y muy favorable para las posiciones de Ramírez y Piatti. ¿Por qué? Porque jugaban en un 2 contra 1 contra Indacochea. Aldo Sib intentó hacer una línea de 5 para protegerse y esa protección en zona defensiva liberó la zona media donde San Lorenzo hizo uso y abuso del dominio de la pelota. Pero también generando juego, algo que venía escaseando, generando muchísimas situaciones de gol, protagonista de principio a final. Y sobre todas las cosas, potenciando rendimientos individuales. San Lorenzo había arrancado con Argentinos Juniors, con un equipo timorato, sin patear al arco, sin fluidez de juego. Mejoró con estudiantes a partir del buen rendimiento de las individualidades, pero lo de ayer fue completo. Porque jugó bien individualmente, salvo uno o dos casos excepcionales. Porque jugó bien en función de equipo. Porque generó juego. Porque fue contundente. Una tarde redonda. Si nos ponemos a hilar finito, como ya les dije, la posición de Ramírez y de Piatti fue fundamental para que San Lorenzo empiece a tener juego. El juego a un toque de Piatti fue determinante. Porque más allá de esa jugada que hizo por la izquierda que enganchó y pateó al arco, hubo muchas veces en la que Piatti recibía la pelota y en lugar de tenerla y correr con la pelota, la devolvía, la tocaba, jugaba a un toque y se mostraba nuevamente. Y eso hace que el rival no tenga referencia. Cuando la pelota la tiene uno siempre, y la tiene mucho tiempo, al rival le da referencia para ir a marcarlo o para ir a pegarle. Cuando uno empieza a tocar, la pelota empieza a correr de un lado al otro, al rival se le hace dificilísimo. Puntos para Soso. Gattoni. Si bien lo conocíamos e intuíamos por aquellos que van a ver los partidos de tercera, que era un gran proyecto, se decidió a ponerlo. Ya sé, está jugando porque Coloccini no estaba, sino quizás jugaba Coloccini. Gracias a Dios Coloccini no está, porque el rendimiento de Coloccini ha sido muy malo en el último tiempo. Y el pibe, con una prestancia y una solvencia no tan habitual para un debutante, no solo que es fuerte en la marca, no solo que tiene buen pase, sino que va al área rival y hace goles, cabecea. Sinceramente un grato proyecto de San Lorenzo, que es toda del entrenador porque nadie se había jugado a ponerla. Lo mismo que lo de Díaz, porque a partir de la salida de Ángel nadie sabía quién iba a jugar. Se especulaba con Herrera, se especulaba con que si estaba bien Di Santo iba a jugar Di Santo. Se la jugó por un pibe del club. Un pibe del club que tuvo muchas lesiones, que inclusive debutó, creo, si no me equivoco, antes que Gaich, y en el que todos teníamos un montón de esperanza por su forma de jugar, porque San Lorenzo nunca tuvo, después de Acosta, un 9 que aguantara la pelota y que se fajara con los centrales, como hizo este chico, pero lo de ayer fue impresionante. No solo porque aguanta de espaldas, sino porque gira con la pelota. Es difícil sacársela. Y bueno, y el gol encima hace que esa producción se potencie para bien. Ni hablar, otro punto para el entrenador, ni hablar de la inclusión de Peruzzi. Cuando todos imaginaban que iba a ser Salazar el titular, porque venía jugando o venía con continuidad y Peruzzi no. Peruzzi fue muy importante en el primer tiempo. Sus diagonales fueron destructivas para el sistema que empleó Aldo Sibbe el uno contra uno, porque en donde limpiaba su marca se iba derecho contra los centrales y eso facilitó paredes internas que si bien no terminaron en gol, generaron algunos tiros libres. Lo de Peralta Bauer ya no tiene sentido volver a numerarlo. En la primera vez creo que un chico que debuta y en tres partidos hace dos goles y con tres rendimientos muy parejos de 6 a 8 puntos, sinceramente no lo tenía Peralta Bauer y me acaba de... No me acaba. Me está sorprendiendo día a día porque no sea chica, porque es goleador, porque es combativo, porque juega en función de equipo. Un delantero muy, pero muy completo. Si nos ponemos a ir a ir a ir fino, como dije, para lo bueno, tenemos que ir a ir fino para lo malo. Muy pocas cosas hubieron malas. A mí lo que más me preocupó fue el desconcierto después del gol de Aldo Sibbe. Fueron 7, 8, 10 minutos donde San Onelso se shockeó por el gol, perdió los rebotes, no tenía tanta fluidez de juego, quedaba muy cortado, muy alargado, y a partir de ahí Aldo Sibbe tuvo una que otra aproximación sin peligro, pero San Onelso ya no era el dueño de la pelota. ¿Y por qué me preocupa? Porque a futuro, cuando te hagan un gol, no siempre vas a estar ganando 4 a 0. Entonces, no se puede tener ese desconcierto contra otro resultado y contra otro rival. Los puntos bajos del equipo, para mí, lo de Monetti está más que claro. Hoy veo en Twitter mucha gente que no le gusta a Monetti, y está bien, porque cada uno tiene su gusto futbolístico, pero hoy, y muchos hay que no lo quieren porque son hinchas de Torrico, y está bien también, porque Torrico nos dio la gloria eterna, pero hoy es el arquero de San Onelso. ¿Y se equivocó? Sí. ¿Jugó mal? Sí. Pero vamos a bancarlo, porque durante 4 o 5 meses, mientras Torrico se recupera, es el arquero de San Onelso. Y lo que más queremos es que no le hagan goles. Entonces, me parece que lo de ayer fue un mal partido, esperemos que el próximo con argentino pase desapercibido, porque eso quiere decir que el equipo va a jugar bien, y que si lo necesitamos, responda como corresponde. Y lo último, que me preocupa, es la espalda de Pitón. Los pelotazos cruzados a la espalda de Pitón son generalmente jugadas de gol. Entendiendo que Pitón hace lo que el libro o el manual del marcador de punta marca, que es cerrar al primer palo, porque lo que hay que defender es el palo, teniendo un central con el juego aéreo que tiene Donati, que todo lo que cae en el área, lo cabecea, no te cerres tanto, porque tu espalda es un quilombo, porque San Lorenzo juega sin volante externo, y todo el que llega por ahí, llega con posibilidad de gol. Entonces, Bruno, no te cerres tanto, porque el problema está ahí, en esos pelotazos cruzados. Un día va a llegar uno con más jerarquía que los que hemos jugado hasta ahora, y nos va a romper el arco. Entonces, me parece que ese es el punto a corregir. Ganó, gustó y goleó. Mejoró en todos los sentidos. ¿Este es el techo? No, esperamos más. Esperamos más. ¿Por qué esperamos más? Porque a todo lo que se hizo ayer, tenemos afuera a los dos romeros. Qué lindo quilombo tiene el entrenador de la mitad de cancha para adelante. Porque cómo haces para sacar a un jugador que jugó ayer, pero cómo haces para dejar a los romeros afuera. Toda una intriga, que por eso el entrenador es el que tiene que decidir, y el que tendrá semejante o tamaña responsabilidad. ¿Pueden jugar todos juntos? Es difícil. Hay que trabajarlo. Porque para que jueguen todos, hay que trabajarlo. Pero indudablemente, siempre alguno va a quedar afuera y siempre va a crear cómo va a sacar a este, cómo va a sacar al otro, por qué puso a este. Lo bueno, y después de mucho tiempo, es que San Lorenzo tiene muchas variantes en ataque. Hacía mucho que, si no jugaba uno, no nos preocupábamos. ¿Por qué? Porque ayer no jugaron los romeros, que supuestamente son el as de espada y el as de basto, y los chicos que entraron la rompieron. Entonces, ¿hay que tomarlo como referencia? Porque era un rival el más débil. Sí y no. Lo importante es que San Lorenzo tiene recambio. Por primera vez en mucho tiempo, tiene recambio de jerarquía. Y eso es lo que hace a que San Lorenzo sea un buen equipo. Ya, si bien no hay promedios del descenso, en seis fechas nos hubiésemos olvidado. ¿Por qué? Porque San Lorenzo de a poquito va creciendo, va consiguiendo resultados y se va afianzando como equipo. Falta. Mucho. Pero vamos bien. Abrazo grande.